La isla del Hierro tiene muchos espacios y lugares que nunca nos cansaremos de visitar. Hoy nos encontramos en frontera porque vamos a descubrir mucho más el poblado de Guinea. Maricruz Jiménez, ¿qué tipo de población, de cultura, estuvo aquí asentada en el poblado de Guinea? Cuando hablamos de Guinea normalmente la gente piensa en un poblado de casas de piedra de época histórica. Sin embargo, es una parte del todo. Bueno, digo esto porque en Guinea y en todo lo que se llama el mal país que ocupa Guinea, que procede de un volcán del rodadero que está justo, se abrió o escupió su lava en toda esta zona hasta llegar al mar. Está lleno de cuevas, está lleno de, digamos, de vestigios arqueológicos que nos muestran, como este mismo sitio donde estamos, que las cuevas de habitación, las cuevas, se usaron como habitación. ¿Y cómo era su día a día? Bueno, es una gente que vive del pastoreo, fundamentalmente. ¿Por qué se eligió este lugar para construir este poblado? Sí, como te decía antes, todo este mal país fue utilizado por la población aborigen. De hecho, tenemos ya la prueba de un joaclo que hemos visitado, donde vivieron parte de los grupos aborígenes que estaban establecidos en este mal país, del joaclo, porque reúne varias condiciones. En primer lugar, estamos en una zona alta. Si te das cuenta, de aquí, respecto a la costa, estamos en un punto más alto. Son como 96 metros sobre el nivel del mar. Y eso permite controlar todo lo que ocurre en todo este territorio, desde Sabinosa hasta Las Puntas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque también reúne condiciones, digamos, de conexión, de conectividad. Por aquí pasa el Camino Real y pasan los senderos de donde se desplazaba la población del Golfo, desde el este hacia el oeste. ¿Qué características comparten las casas de Guinea entre sí? Pues aparentemente en Guinea parece todo igual. Y sin embargo, hay una enorme cantidad de matices que diferencian. Porque Guinea no surge todo a la vez. Guinea es producto de un proceso evolutivo que se va gestando a lo largo del tiempo. Son casas que no tienen ninguna ventana hacia el exterior, que toda la vida doméstica se desarrolla en el exterior. Dentro es para protegerse y para dormir. Y no siempre dormían todos dentro. Si bien los techos siguen siendo los mismos, la piedra sigue siendo la misma, pero empiezan a aparecer ya adosamientos. Por ejemplo, se adosa en el exterior una pequeña estancia también hecha de piedra y cubierta de colmo, que es para una cocina. Antes se cocinaba en el exterior. En ese segundo momento ya se cocina en una habitación en el exterior, pero dentro de un cuarto hecho de piedra también. Se comienza también a introducir otros elementos, como puede ser un pozo para almacenar el agua y recoger el agua de la lluvia. Hay hornos. Empiezan allá a añadirse elementos domésticos que van haciendo más cómoda, más fácil la vida de esta gente. Caminando por el poblado Maricruz veo muchas cruces de madera. Explícame. Sí. Caminando por el poblado encuentras muchas cruces de madera. Y caminando por todos los pueblos tradicionales de la isla también los vas a encontrar. Las cruces son, digamos, siempre se ponen después que un miembro de la familia muere. Si muere uno se pone una cruz y si han muerto dos, tres, se ponen todo el número de cruces necesarios relacionados con la persona que ha muerto. Es una manera de invocar, de convocar la presencia de la familia y la protección de la familia. ¿Qué es lo que te enamora de la isla del Hierro? ¿Qué es lo que te enamoró de esta isla? La vivencia del recorrido que ha hecho la población hasta hace unos años está empezando a caer en peligro de lo que ha sido la experiencia humana dentro de la isla. Entonces, la etnografía, todos los usos y costumbres que se conservan son, yo creo, el puntal de cualquier sociedad. Los últimos años de mi vida los pienso vivir aquí. Claro que sí. Gracias. Ha sido un placer.